Con las TIC estamos a un clic de los beneficios del Estado. El balance de la rendición de cuentas 2020, en la que los colombianos somos testigos de la transformación positiva que se han dado en todas las regiones gracias a los diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional en materia TIC. Este domingo, en Más TIC, Mejor País.